una garabilla el agua en las medicinas con vitamina el agua le metimos el gallo pinto para que no peleen vea que bonito se ve ahi lindo lindo se ve ahi 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 Arriba, le pusimos esran arriba Viste Esran le pusimos, ahí ve Metimos el gallo este Para que yo no peleen ¿Qué usas?